Que allá no quiere que aparezcan los dos micrófonos juntos cuando se hace una noticia Ayer yo estaba con el hermano mío y me sacan allá y me partí en un pie y yo quiero que esto se aclare porque Fernando hizo un robo en una farmacia y me están acusando a mí él vino y se entregó y dio uno cuarto y me soltaron y yo quiero que esto se aclare, Fernando el que se entregó fue que hizo el robo en la farmacia ni me estoy de papá de él Entonces, estuvo en la persona que explicó solamente a la otra persona Ajá, que él me estaba anunciando por cámara, yo lo que quiero es que esto se resuelva por la buena Ellos me están acusando ahí, me están dando golpes y vainas de que busque un agente y yo no sé de nada de eso ¿Dónde te expresaron? En el día de ayer, ¿qué tú hacías? La policía no me dio, yo estaba durmiendo donde el hermano mío en la Javier Yo no sé de eso A mí lo que me están acusando, me dicen, quieren meter una vuelta y yo están pagando Sí, yo caí preso una vez, pues cinco motores y una pasola en estos días Pero en el caso de la farmacia, ¿por qué tú crees que se están implicando aquí en el caso de la farmacia? Porque ahí se entregó y dijo que fue entre cientos mil y pico de pesos y una cadena y yo no sé de nada de eso ¿Y a quién tú acusas entonces? A él, que fue en el motor de papá de él con uno Ella era la que me prestaba la pistola y de todo a mí ¿Pero tú estaba ese día? Sí Cuando dio Correa Vélez El muchacho fue por Mañuel El muchacho fue por Mañuel Gracias.